sí 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 sabemos que vamos a casa del equipo que mejor dinámica tiene lleva ocho semanas sin perder ahora mismo es el equipo embatido junto con el obvio en él en el grupo si no me equivoco bueno al final las dimensiones el rival todas las semanas es un hándicap distinto que al que tenemos que adaptarnos sabemos que vamos a casa del quinto clasificado que está dos puntos nuestro que tiene una muy buena plantilla y que va a ser un partido muy difícil porque viene de ganar a la real viene de ganar al logroñés seguro que nos espera un rival muy duro y al que tendremos que adaptarnos muy rápido para para poder estar a la altura sí 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 está claro al final es un partido de los que al al jugador le motiva por por clasificación jugar contra el quinto clasificado más en la dinámica que viene más cuando el año pasado ganó aquí que allí tampoco se ganó o sea yo creo que es que es un equipo al que los propios jugadores tienen tienen muchas ganas pues ya te digo un cúmulo de circunstancias tanto lo que ocurrió el año pasado como 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 la dinámica que llevan este año y que es un un aspirante a esos a esos cuatro primeros puestos porque porque lo dice así la clasificación no es un aspirante real yo creo que todos los que estamos ahí arriba con un bagaje de puntos elevado somos aspirantes reales se ha cumplido un tercio de competición y estamos todos por encima de 20 puntos haciendo cuentas todos nos vamos a casi números de playoff en cualquier grupo normal entonces creo que es un aspirante que tengan que jugar su papel de no serlo hasta las últimas semanas o de no decirlo pues seguro pero los números no engañan y están ahí tienen muy buena plantilla muy buenos jugadores y va a ser un partido complicado bueno pues igual que hicimos cuando fuimos a lezama al final tenemos que ser nosotros mismos tenemos que mantener nuestra identidad seguir haciendo las cosas como como hasta ahora quitando el lunar de torre la vega y bueno mostrar sobre todo nuestra cara intentar llevar el partido a lo que nosotros queremos intentar llevar el partido a que sea muy dinámico a que que tenga un juego fluido y a partir de ahí yo creo que que tendremos opciones de poder ganar es un bloque muy sólido una forma de jugar muy clara llegan muy rápido al área con muchos jugadores cercanos a al al área y nos vamos a encontrar en en un partido yo creo que que puede tener mucha ida y venida por por la forma de jugar de ellos si nosotros estamos bien tendremos nuestras opciones sobre todo de poder correr en en alguna transición sí 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 además las dimensiones pues seguro que nos lleva un partido de mucho juego aéreo de mucha falta lateral de mucho saque banda con dos equipos que van a estar ahí arriba y está claro que ninguno va a querer perder y habrá que aprovechar el momento como pudimos haber hecho en torre la vega que tuvimos nuestros tres momentos para para adelantarnos y llegar llegar cuando llegue ese momento llegar en buenas condiciones para luego manejar el resultado bueno pues en principio tenemos probablemente estamos pendientes de claudio que tuvo una molestia el miércoles yo creo y el carlos julio que está con la selección y yo creo que no me dejó ninguno más el resto disponible si el tema de esta semana lo de carlos julio que ha marchado con la selección y el tema de claudio que todavía no tenemos noticias